y todas. Desde luego aquí se ha plasmado cuál es la situación de Traxa en este momento. Compartimos totalmente la posición que se ha hecho en esta sala sobre la situación de la destrucción del sector público, del empleo público. Y evidentemente en la situación actual de Traxa, con 48 despedidos, nos ha sorprendido que la PNL de Coalición Canaria no recogiera precisamente la remisión de los trabajadores. Ya hemos visto y en Boche queríamos hacer esta enmienda, que sabemos que ha presentado también el PSOE, pero querríamos también aportar a nosotros, tal y como recoge, la PNL que presentamos el día 18 de enero también en este mismo sentido. Diciendo que solicitáramos la remisión de los trabajadores despedidos, reinvirtiendo la situación antes de la ejecución de los despidos. Unos despidos además que se hicieron con unas formas lamentables, donde los trabajadores en muchos casos viven la indemnización en las nóminas y eran como se enteraban de que parece ser que iban a ser despedidos para así inflar los gastos económicos que podrían estar dentro del ejercicio de 2015. Un ejemplo, en La Palma se ha cerrado una oficina que llevaba 20 años estando abierta, donde había mucho personal, donde hay y seguirá habiendo trabajo y donde se ha contratado personal eventual, 9 personas en este último mes. Evidentemente utilizando una reforma laboral que en vez de crear trabajo, como dicen muchos, lo que hace es destruir y precarizar a los trabajadores. Donde tienen que realizar horas extras y donde además se han hecho muchas subcontratas. Por tanto, nuestro apoyo total a la lucha de los trabajadores y nuestro apoyo. Y queríamos más incidir que nos parece lamentable que desde la prensa se emitan titulares donde dicen que Podemos pisa una profesión de ley de coalición canaria donde se dice que esta PNL está redactada por el señor Ruano. Desde luego, estas no son nuestras formas. Nosotros oímos a los trabajadores, oímos las bendicaciones y aquellas que son justas, pues las traemos a la Cámara para que sean discutidas y aprobadas por todos y apoyadas por todos en este Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monzón. Yo ya se lo comenté en la sesión de esta mañana a la portavoz del grupo de coalición canaria que era solicitar que también se añadiera en esta PNL la solicitud de redmisión de los trabajadores despedidos. Y bueno, en ese sentido, si la redacción exactamente, no conozco la redacción textual de ahora mismo, no la tengo delante. Se la leo si quieren. Sí, por favor. Dice, y revertir, al final del apartado segundo propone, y revertir en la medida de lo posible los despidos que se hayan podido producir en los últimos años. Hombre, yo lo de la medida de lo posible, yo entiendo que la redacción nuestra es más garante de esa solicitud. ¿Me puede decir cuál es su redacción para que el grupo proponente diga si la admite o no, por favor? Sí, la repito exactamente. Para nosotros sería añadir en el punto uno, pero bueno, también se puede añadir en el punto dos, eso nos es igual. Añadir la coletilla y solicitar la readmisión de los trabajadores despedidos revirtiendo la situación antes de la ejecución de los despidos. ¿Tomas despacio para poder tomar nota? Sí, por supuesto, perdón. Y solicitar la readmisión de los trabajadores despedidos revirtiendo la situación antes de la ejecución de los despidos.